Hola, para todos los peques de preescolar que se encuentran en casa, los profesores de educación física les envían algunas sugerencias de actividades con pelotas que ustedes podrán realizar utilizando su creatividad. ¿Estamos listos? Sí, está. Estamos listos. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¡Gracias! 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 ¡Seguimos trabajando desde casa!